La próxima vez que salgas a tu ventana a las 8, mira bien a tus vecinos. Muchos de ellos han organizado redes de ayuda ciudadana para aportar su granito de arena en tiempos de crisis. Hoy os traemos tres de las muchas iniciativas que han surgido. La pandemia ha puesto a prueba la fuerza de nuestra sociedad y ante el miedo han surgido iniciativas ciudadanas cuyo objetivo es cuidar del otro. En Segovia un grupo de voluntarios se enfundan mascarillas y guantes y decidan ayudar a aquellos más desprotegidos ante el virus. Nuestro principal propósito es el de ayudar a personas mayores y personas en riesgo a que no tengan que salir de casa durante esta crisis sanitaria. Gente que está recibiendo las llamadas, tareas de coordinación, hacer la compra ya sea de alimentos o de medicinas y tirarles la basura. Los más de 100 voluntarios atienden en la capital y en toda la provincia. Hay municipios que no disponen de supermercados o farmacias para comprar los medicamentos. Entonces nosotros a través de toda la red de voluntarios acudimos al más cercano para que él pueda llevarlo a la persona que lo necesita. Ya según iban pasando los días yo sentía que tenía que hacer algo para ayudar. Hola, buenos días, vengo con los medicamentos de Emilia. Hubo en Instagram que había un grupo que se había organizado de voluntarios para ayudar a personas en riesgo a comprarles los medicamentos, a llevarles la compra a casa y bueno, decidí apuntarme. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quieres que te entrego la medicina? Ah, muchas gracias, guapa. Nada, aquí. Encantada con ellos porque no me he sentido sola en ningún momento. He necesitado cualquier cosa, les he llamado y les he tenido hasta para hablar con ellos. Mejor personas y mejor ángeles no van a poder tener. Hay personas que viven de aquello que pueden vender en la calle. De hoy todo está vacío. El sindicato de manteros ha creado un banco de alimentos para vendedores de la calle y vecinos vulnerables. Y han aprovechado el talento de estos buenos costureros para crear un taller de mascarillas. Los manteros ganan la vida de día a día. Si no pueden salir a la calle a trabajar y el sistema no le haga caso, es muy difícil, es muy difícil. Por eso que hemos pensado en instalar un banco de alimentos para que podamos ayudar a todas estas personas para que puedan tener la comida. Arroz, aceite y pollo. Comida como frutas, verduras, todo eso. Hemos repartido ya cerca de 350 familias. Los comedores escolares públicos eran un bien de primera necesidad para muchas familias españolas. Cerrados los colegios, en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas, alrededor de 700 niños se han quedado sin sus comidas principales. Estamos llegando a la sede del catering. Lo vemos subiendo a una población de 40.000 personas, censadas entre ellos. La mayor parte de la población son menores, menores que están tutelados en los colegios a nivel de alimentación. Este menú va a definir a los niños de Colínio Sur, que antes comían en los comedores escolares y ahora no tienen donde ir a tomar. Tengo cuenta que son personas que ahora mismo no pueden buscarse la vida. No pueden hacer o vender su chatarra y ya no solo sustentarse a ellos, sino sustentar a los menores. Estamos en la zona de la ketanía, donde se ve el reparto de las comidas añadidas de los niños. Como está toda la alarma, no podemos salir. Estamos encerrados en casa. Y esto nos viene muy bien para casa, para los niños. Y es así como en época de crisis los ciudadanos dicen, aquí estamos. ¡Suscríbete al canal!